Estamos claros perry, de elegante que es lo que es guau Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Tome más papica perro que yo lo pico Y pa' la atmósfera es bien chorra ese bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera La noche se pretó, la nota me flotó, la rica me mató Cuando ella mueve el culo, 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 culo Cuando ella mueve el culo, 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 culo Cuando ella mueve el culo, 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 culo Frank y Piola tomando vuelo, yo me voy a hacer rich La billetera me va a explotar de bitch De mediano me voy a clavar una bitch De vacaciones me cabe algo la bitch Me voy pa'l sim Llego el flow más puro que brillan en el vecindario Ando con los míos metiendo diarios Si es necesario, me fumo el barrio En diez minutos usted me escucha de la radio Tintón tomando un tinto todos los días Le gusta mi flow pasa que no existía Tato claro en to' lo que me prometía El negro dijo que yo un día la explotaría Pumbala, tamo en el barrio Se vino tu guacha, como fue el rari Ella mueve la cacha, para los dadis Tenemos piquetes de millonaris Pumbala, tumbala, tumbala, tumbala Ta puta mono el barrio Ta puta mono el barrio Pumbal, tumbal, tumbal, tumbal Pumbal, tumbal Bari, 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 bari Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Bien duro Parece que le hace racata, racata Y sonando baile, recate Pa' prender fuego la pita Cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lita Ve como cacho rebota Pa' que yo no me resiste Y si su amiga se elborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos Y cada vez estoy más arisco La mente cabe más loca Enrolándome un churro Esto lo hago todos los días Tranqui quemando María Parando siempre en la esquina Logeando con las más finas Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite dar detalles 24,7 tibó Endemoniado Te prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con tot 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 Tot, tot, tot